Hoy hemos venido a conocer el Real Alcazar, bueno, a reencontrarnos con el Real Alcazar. Ha sido todo, la verdad, que un reencuentro maravilloso con nuestras medidas de seguridad y de protección y a disfrutar de este panorama tan magnífico. Así que os animamos a que vengáis a visitar los Reales Alcáceres de Sevilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.